El Partido de la Comunidad 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 Tengo una fecha técnica acá con la GoPro, se quedó grabando en el minuto 4.20 Ya después de ahí presiono el botón, pero no acciona ni nada, ¿qué hago? No, 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 no se calentó, no nada, o sea, sigue grabada, sigue poniendo la imagen, pero ya no graba más ahí, entonces se queda en el minuto 4.20, ¿qué hago? Es que lo estoy apretando, pero no funciona ni nada. ¿Cómo? ¿Uso el botón de arriba? Tampoco, no pasa nada. No, no pasa nada. ¿Cómo lo apago? Ah, ¿lo mantengo presionado o solamente lo toco? Muy bien. ¡Solo, solo, arriba! ¡Vamos! ¡Así, mi pez! ¡Hancho, juzie! ¡Caluce Trinji! ¡Holo Kasta! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Eh, ¿no se va a pagar? ¿Y no vamos a pagar? Yo tengo. ¡Vamos! 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 ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Suscríbete! 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 ¡amén por Parma! ¡ CARLOS D. ¡Vámonos, ahí está! ¡Te van atrás, te van atrás! ¡Métela, métela, métela! ¡Métela! ¡Salcha! Si, sale, sale, sale ¡No pica, no pica! ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Adiós! ¡Llega Aria! ¡Ven, ven! ¡Taca por aquí! ¡Llega Aria! ¡Ey! ¡Tienen que cerrar los centros! ¡Nadie lo tocó en el medio! ¡Vamos, Parma! ¡Ven, que llegan desde aquí! ¡Uy, su taza! ¡Ven, yo! ¡Ven, yo! ¡Ven, yo! ¡Ven, yo! ¡Ven, yo! ¡Arriba! ¡Ya no hay luz! ¡Ven, yo! ¡Ven, ay, yo! ¡Ven, Thereby! ¡Ven, es de ahí! ¡Ven, Faro, Faro! ¡Vamos, Para vos! ¡Ve Rúss Аtích! ¡Vamos! ¡Vamos, Faro! ¡Hay que meter allá! ¡ ash furza! ¡Hei, Faro! ¡ nggak tiene! Ay, Parma, Parma ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias! Pienste, Al環. ¡Bueno, bueno. ¡Buena, bambad! ¡Siga fallando! ¡Siga! ¡Siga! ¡Siga fallando! Hay que hacer la parma, ¡vamos! ¡Ay, Elvis! ¡Venamos! ¡Keep it! ¡Vamos! ¡Oye, oye! ¡Ey! ¡Va a ver que la tienes! ¡Ande, ande! ¡Vamos, casa! ¡Ey! ¡Tío! ¡Colo! ¡Vá a ver un segundo! ¡Oye! ¡Aquí está! ¡Cállate a todas! ¡Puede, labo! ¡Ey! ¡Tapile! ¡Andre, Andres! ¡Mueve! ¡Fuede! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! 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 ¡Dale! 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 ¡Suello! ¡Este en cuello! ¡Claro que si! ¡Está bien! ¡Bien! 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 ¡Bien con tu Run! ¡Bien! ¡¿Cieno?! ¡Bien! 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 Al dion Another! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Basta! ¡Gracias! ¡Miralo! ¡Vai! ¡Vai! ¡Está pasando! ¡Vai! ¡Tocco la puta! ¡Eh! ¡Miralo! ¡Suscríbete al canal! 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 No me sacó al aire porque punto es fecha de luz. ¿Puedo ir al baño? ¿Puedo ir al baño? ¿Puedo ir al baño? Gracias por ver el video 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 ¡Eh! y vamos adelante 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 y vamos y vamos adelante